ok qué bueno qué bueno que por lo menos ha estado ocupadita ha estado lavando verdad excelente si lástima que no te encontramos allá lavando para haber hecho también ese vídeo que me dio ahí que ya venía con la ropa tender pues ya que bueno me logró ver él me logró captar un poquito excelente y qué tal cómo te sentís como verdad que nos contás pues aquí mira aquí la chica la chiquelada aquí en mi cuartito gracias a dios pues tengo donde cubrirme ya para la lluvia que vienen y pues aquí que no he ido al parque porque he estado un poquito malita de salud un dolorcito que tengo en el huesito de la cadera incluso pues nadie se dio cuenta de lo que me sucedió en estos días que esta semana que pasó uno porque yo ni selena pues tampoco se dio cuenta porque yo no le comenté nada porque no sé que ella es como el pito y el tamborba y pues igual solamente a charlie que le comenté yo un poquito de lo que me había pasado y ya no se llama jorge y de ella y tal pero parece que como que medio te comenté también sobre lo que me pasó hace poco que si masito me arrolla un taxista no no yo no yo no sabía de eso no sabía de eso que si si dime este por el motivo es que yo estos días pues no he estado yendo al parque a bailar porque tengo que usar este lo que son lo que es una faja para que lo que el huesito pues me llegue o sea que te dio tu golpe el taxista no él no me tocó sino que cuando como él iba verdad se pasó el rojo y yo me fui como que iba nadando para atrás y sentiste el trabajo en el post y a la vez caí y te golpeaste que peligroso y con la columna y todo eso fue bastante el dolor gracias a dios pues que tengo mi pareja porque tengo mi pareja y yo lo he dicho no te avergonzaba no lo negas en ningún momento aunque para la mayoría sabían de que yo me había dejado con él pues se ha sentido también este lo que un poco solo allá que él no tiene nadie pues que le ponga su comida cuando lleva a trabajar en la madrugada si que algunas personas verdad siempre van a hacer malos comentarios pero yo a esas personas que hacen malos comentarios sobre mí yo más bendiciones les deseo pero gracias a dios pues ya me estoy ya recuperando aunque sigo gastando verdad porque hay veces me quedo sin 5 me quedo sin los centavitos porque me toca que están pagando acá me toca que estar comprando lo que es mi pasta, mi jabón para mantener mi espaciada, mi comida, si todo quiere gasto que tengo gasto porque he tenido a mi hijo aquí estos días que he estado dando para su estudio, para su pasaje, su comida allá aunque por ahí dijeron pues en un comentario en una entrevista que me hizo Charlie hace poco comentando otra parte de mi vida de lo que había pasado lo que yo comenté de mis hijos pues por ahí me pusieron unos malos comentarios donde me dijeron que era una mala madre que no me dedicaba a mis hijos claro que sí, yo me he dedicado a mis hijos porque y los apoyas en cualquier momento verdad pues mis hijos ya están grandes, pues sí claro ya no puedes estarlos manteniendo y todo sí claro es cierto, pero siempre estás ahí, sí me descuidé de ellos cuando agarré el alcoholismo verdad eso cualquier persona comete, somos humanos, somos humanos cometemos errores, todos somos hijos de Dios, todos somos humanos y todos cometemos errores y el único perfecto era Jesucristo, de ahí nadie, nadie sí claro, yo como les digo a personas, si la persona se siente libre de pecado, libre de juicio y todo, libre de cosas pues que tire su primer piedra antes de criticarme, antes de decir que soy mala madre, yo no soy mala madre mala madre es aquella persona que tira la basura a sus hijos o que los aborta o que los abandona así es, como otras personas sin ser su propio papá, claro que sí en cambio yo no, yo no soy mala madre ¿Vos luchaste para ellos cuando ellos estaban pequeños y todo? claro que sí y a la vez, ya mi hijo ya el 20 de junio va a cumplir sus 18 años y a la vez, a la vez pues sigo apoyándolo, más que todo a él porque ya mi otra hija no vive aquí, ella está lejos con su pareja aquí pues el único que tengo es el varón que es el último, como me hubiera gustado que tú lo hubieras conocido que tú lo hubieras hallado acá pero él hoy se fue porque como en la tarde estudia ah vaya, por lo menos estudia él me da temor de que él se me esté viniendo ya muy noche de allá así es esta es hora de que él ya va para la casa va de camino ahorita va de camino, ya él va o sea que temprano, temprano estaba aquí y ahí le queda cerca lo bueno es que es apartado de todo y no anden malos pasos eso es lo mejor él está viviendo con un ex cuñado mío pero él gracias a Dios me ha apoyado con él también de ahí pues igual yo le doy gracias a mi Dios también que yo ya me estoy recuperando mi hijo me dice mamá me dice ¿qué es lo que tiene? me dice que veía que se estaba quejando ella me dijo ¿qué le pasó mamá? me dice dígame mamá ¿qué le pasó? a mí no me mienta me dice usted mucho se ha estado quejando ay hijo te voy a contar pero no te vayas a asustar ¿qué le pasó? la golpeó don Jorge me dice no hijo no, no, no que encima si tú me matas un taxista aquí nomás sí le dije ay mamá es que tenga cuidado no es que el baboso se cruzó el rojo le dije peligroso pero gracias a Dios los de tránsito estaban más adelante le dije y pues el señor dijo que no le habían agarrado los frenos y supuestamente qué terrible va supuestamente los del tránsito le tomaron pero yo el señor me dice mire no he hecho nada pero siquiera que sea estos 20 dolaritos le puedo reconocer yo no lo quise aceptar no lo quise pero es que no fue culpa de él en sí no no lo quise aceptar porque ahí él dijo que no le habían agarrado los frenos y en sí no fue culpa de él ahí tiene tanto lo que hicieron que llamaron llamaron uno un muchacho del taller porque como aquí cerca hay talleres llamaron a uno de ellos para que revisaran verificar y sí salió cierto que el señor no le agarraron los frenos qué terrible va imagínate pero Dios te protegió de eso claro que sí ese es milagro de Dios sí porque incluso una pareja que iban ahí también que vieron eso hasta se asustaron y la muchacha se puso bien mala y gritó y me llegó a ayudar a levantar no 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 me puedo levantar híjole pero fíjate el peor es que te hubiera dado un golpe el carro ya tengo 10 que me duele lo que es el huesito de la cabeza o la han golpeado no me mira le vamos a hacer una revisión me llevaron a rayos que como ahí hacen de todo clase y ahí fue donde me dijo él de que yo tenía deslocado y mira ahí los quiroprácticos no 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 te lo hacen llegar crees fíjate de que ya gracias a Dios ya te entiendo mejor con pastillitas y todo hay una persona que que me dijo que si quería traía a una a un señor que es buen solador que viene de aquí de adelante de San Martín sí y él me sobó y me hizo que me tronara ah pues sí ya te llegó me hizo que me tronara sí, ahora solo quieres reposo sí, hoy solo solamente me dijo que tenía que estar reposada reposo que si era posible quiere decir que a veces también la vez pasada ya andabas así no, eso fue ayer sí, ya andaba lo que pasa que yo andaba a bailar cuando me ponía ya cuando dejo de bailar es porque ella me empieza es porque me estuve yendo a inyectar la la orfenaflex y la diclofenac sí, bueno quiero tener el honor de regalarte de entregarte 10 dólares ¿verdad? de algún suscriptor va yo es de lo mío pero hay veces ¿verdad? es porque tal vez a uno lo bendice a los suscriptores y uno lo puede entregar desde su parte ¿verdad? bueno, pues muchísimas gracias Dima pues yo te lo agradezco ¿verdad? porque sí me has hallado pues me has hallado en culpa ¿verdad? pero gracias a primeramente quiero darle gracias a Dios ¿verdad? y luego a ti por esta bonita bendición que tú me has traído es poquito pero algo te va a servir ¿verdad? mira, para mí 10 dólares significa mucho y son bien recibidos yo te lo recibo de todo corazón y que yo sé que Diosito te lo va a multiplicar al 100% y pues Él pues te va a derramar muchas bendiciones te va a seguir dando fuerza para que sigas adelante con tu canal pues Diosito es el que provee mucho más trabajo yo sé que Él te va a ayudar para que tú sigas proveiendo tu canal sigas adelante y sigas luchando ok así que yo pues les quiero pedir de favor pues a todas las personas que por favor este sigan apoyando al canal de Dimas El Salvador por favor porque Él como youtuber que es también pues Él también merece pues que la gente lo siga apoyando con su like ¿verdad? así es igual ¿verdad? yo tengo mi canal también por cualquier persona que me quiera apoyar también regalándome su like el canal mío se llama Aida la flaquita 503 pero sí de corazón más que todo les pido sigan apoyando al canal de Dimas El Salvador ¿verdad? que Él es una persona luchadora ¿verdad? que Él no sólo sólo grabando se mantiene también tiene su otro trabajito ¿verdad? así que yo les agradezco de corazón que le sigan dando like y pues vean todos los videos que Él sube y las entrevistas que Él hace Él es una persona honesta luchadora trabajadora y pues que le gusta ayudar pues a todos los bailarines incluso los señores ancianos pues todas las personas que lo necesitan pues Él Diosito le ha puesto un gran corazón así que muchas bendiciones para todos los que van a ver este video y que Dios me lo bendiga grandemente así que ahí pasen una linda noche y cuídense muchísimo ok estábamos platicando con Aida la flaquita de oro le he puesto yo bueno pues ahí estuvo con nosotros qué bueno qué bueno aquí es el cuartito de ella mire qué ordenadito tiene ¿verdad? aquí está la flaquita le hace falta una cocinita eso estamos viendo que le hace falta una cocinita por acá porque estar gastando en comida está le caro incluso pues aquí tú puedes ver lo que es este pero por lo menos te saca de agüita para entretenerme cabal con las noticias para no sentirme aburrido porque se lo he agarrado a un muchacho y aquí abajo se lo he agarrado el pago pues yo ahí le estoy dando algo algo así pero ya ok solamente 5 dólares le dejo pues ya voy a salir de esta bueno muchas gracias la cocinita sí más que todo me hace falta porque hoy como está la situación pues estar comprando la comida sale carísimo y el pago aquí el gasto con mi hijo también que no me lamento no me lamento porque Dios provee mucho más en vosotros bueno muchas gracias ayuda que Dios te bendiga Dimas y pues que pasen una bendecida noche y que Diosito te lleve con bien a tu destino y pues que te guarde en el camino también ok muchísimas gracias a todos y nos vemos pues el jueves primeramente Dios en el parque libertad deleitándonos deleitándolos perdón con mi baile ok gracias gracias la flaquita de oro y y y y Gracias.